hola que tal te saluda su hermano en Cristo Miguel Chávez un día más que el señor nos ha permitido pues despertar y comenzar una nueva vida te saludo a la hora que estés viendo todo este vídeo te invito a que compartas compartas el vídeo y le des like para que llegara más personas y juntos podamos pues cambiar nuestra nuestra vida a la luz de la palabra a la luz del señor vamos pues a tratar de reflexionar las lecturas de este día de este domingo quinto domingo de pascua la primera lectura está tomada del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 14 versículos 21 al 27 dice así en aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra y Coño y Antioquía y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios en cada comunidad designaban presbiteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al señor en quien habían creído atravesaron luego Piscidia y llegaron a Panfilia predicaron en Pergé y llegaron a Atalía de ahí se embarcaron para Antioquía de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acaban de cumplir al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe palabra de Dios te alabamos señor la segunda lectura está tomada del libro del apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5 dice así yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía también vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa la nueva Jerusalén engalanada como una novia que va a desforzarse con su prometido oí una gran voz que venía del cielo que decía esta es la morada de Dios con los hombres vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo ni penas ni llantos porque ya todo lo antiguo terminó entonces el que estaba sentado en el trono dijo ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas palabra de Dios te alabamos señor el evangelio de este día es un evangelio digamos corto sin embargo nos da mucha enseñanza pongamos pues atención es el evangelio según San Juan capítulo 13 versículos 31 al 33 y 34 al 35 dice así cuando Judas salió del cenáculo Jesús dijo ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él si Dios ha glorificado en él también Dios logré lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará hijitos todavía estaré un poco con ustedes les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos palabra del señor gloria a ti señor Jesús bien mis queridos hermanos el señor nos da un mandamiento nuevo hay una frase de San Agustín que dice ámense ámense y haz lo que quieras sin embargo hoy lo hemos entendido al revés hacemos lo que quiera y después amamos solamente aquellos que nos caen bien el amarse unos a los otros no es que si yo quiero no es que si me cae bien no es que si comparten mis ideas sino que es un mandamiento de Dios sin embargo uno se da a conocer del amor que habita en él así como lo dice el evangelio por este amor los reconocerán un testimonio de vida un nuevo estilo de vida como padres si amamos a nuestros hijos pues tratamos de enseñarles lo mejor para los que somos padres pues tratamos de ser un buen ejemplo para nuestros hijos habrá un despistado por ahí que le vale cheto su vida y la vida de sus hijos sin embargo la mayoría tanto como papás y mamás como los padres tratamos de ser un buen testimonio para los hijos porque en nosotros reconocerán y en nosotros somos guías de ellos cómo van a ser su vida de adultos los animamos a que se porten bien a que le echen ganas a que estudien y muy pocas veces les animamos a las cosas de Dios hoy este día estamos escuchando que Pablo y Bernabé animaban aquellos que habían abrazado la fe aquellos sus discípulos que los habían escuchado tú quizás has escuchado pues la palabra de Dios quizás vayas a misa por lo menos aunque sea cada domingo sin embargo tú animas a tus hijos animas a tu familia animas a los demás cómo puedes tú exhortar o cómo puedes tú animar a alguien a que haga las cosas bien si tú no los haces con tu testimonio de vida es como podemos predicar mejor nos dice pues que Pablo y Bernabé pues salían a predicar de un lado a otro hoy deberíamos de preguntarnos cómo te comportas de un lado a un otro como digo si tú eres de los que ya va a la iglesia te comportas lo mismo aquí y allá ser un verdadero pues seguidor de Cristo no es fácil y lo remarca en la primera lectura que vivir en la fe pues va a sufrir muchas tribulaciones algunos piensan que al entrar al llegar a la iglesia o caminar con el señor se le acabaron los problemas que ya no va a sufrir que ya no va a pasar por daños que ya no va a este pasar por tentaciones no es cierto quizá uno una de las situaciones que uno vive siguiendo a Cristo son los problemas porque el señor ciertamente te da la paz pero no te deja en paz tienes que moverte tienes que salir hacia los demás hacer algo así como Pablo y Bernabé andaban predicando y les daba gusto dice que la a los paganos quiénes eran quiénes son o quiénes eran los paganos aquellos que no eran los elegidos que no pertenecían al pueblo de Dios al pueblo judío sino aquellos que vivían lejos del pueblo judío ellos eran los paganos hoy quienes son los paganos aquellos que no se quieren acercar a Dios hoy ya no hay paganos porque nadie les predique hoy siguen habiendo paganos porque no quieren cambiar su vida no porque no sepan sino que se hacen de oídos sordos hoy pues el señor nos nos da un mandamiento pero así como nos da un mandamiento dice que también nos da una señal vamos a hacer una señal para los demás ciertamente nos dice amense los unos a los otros ese es un mandamiento ahora cómo vas a cómo van a reconocer aquella persona que ama pues por su modo de ser por su modo de hablar por su modo de actuar por su forma de comportarse si dice que ama a Dios si se dice un seguidor de Cristo pues tendrá que comportarse como tal y eso es lo que más cuesta porque es mucho más fácil ser parte del mundo y dejarse llevar por la corriente que ser diferente a ellos fíjense persona que va a la iglesia llega a su trabajo y escucha a sus compañeros mal hablar groserías en doble sentido vulgaridades palabras ofensivas recordándose a la mamá y todo eso y pues tú que quieres cambiar pero te rodeas con ese tipo de gente que te va a ser más fácil cambiarlos a ellos o que te cambien y te vuelvas como uno de ellos muchos así viven muchos así son muchos prefieren vivir una doble vida el Señor nos invita a amar nos invita a que seamos justos y buenos si tú amas a alguien lógico que no le vas a hacer daño pero solamente hoy en día se ama al que le cae bien aquella persona que te ha hecho un daño que te ha traicionado lo has perdonado a ellos también hay que amarlos aquella persona que te robó que te insultó aquella persona que pues tuviste alguna situación alguna dificultad lo amas o lo haces a un lado siquiera lo saludas como nos comportamos con aquellas personas que no nos caen bien o que no que no compartimos las ideas o que muchas de las veces se ha chocado en palabras se ha tornado en discusiones a veces por una simple palabra se dejan de hablar las personas incluso la propia familia porque no me gustó como ya me hablaste porque no me gustó como me dijiste ahora ya no te hablo fíjense dentro de nuestra sociedad es lo que estamos viviendo cómo pues vamos a entrar en esta ciudad nueva y la en este cielo nuevo y tierra nueva como nos remarca remarca la segunda lectura si no estamos bien con uno mismo si no estamos bien con Dios al cual es al no hacer caso su mandamiento cómo podrá habitar si nos dice la palabra de Dios que la morada de Dios con los hombres Dios quiere habitar en tu corazón ya no seas necio no seas cerco no seas testarudo ya no dejes de ya deja más bien de andar de caprichudo y cree en él deja que Dios se manifieste en ti Dios también quiere actuar en ti porque no dejamos actuar entonces Dios en nuestra vida y en nuestro corazón dice al casi al final de la segunda lectura ahora voy a hacer nuevas todas las cosas permite que Dios haga cosas nuevas en ti permite que Dios cambie tu vida deja ya el alcohol deja las drogas deja ya las borracheras y las parrandas se puede realizar una fiesta sin alcohol se puede vivir se puede conversar sin tener que usar malas palabras y palabras ofensivas se puede vivir sin tener que estar este enojándose sin tener que estar odiando los demás Dios quiere hacer su morada en ti y quiere que llegues a este cielo y esta tierra nueva Dios quiere hacer cambios nuevos en ti ya se lo permitiste ya dejaste entrar a Dios en tu vida si tú eres de las personas que no te has casado has dejado entrar a Dios en tu corazón y en tu familia hoy muchas personas ya no se quieren casar incluso ya no quieren ya no quieren bautizar ya no bautizan ya no este hacen la primera comunión y la confirmación cómo puedes demostrar que amas a Dios si no amas a los demás cómo puedes demostrar que amas a los demás si no amas a Dios si la misma palabra dice cómo puedes decir amar a Dios y odias a tu hermano no se puedes te estás haciendo un mentiroso y haces mentiroso a Dios que este día pues dejemos ya de ser tan egoístas dejemos de pensar solo en uno y solo amar aquellos que nos caen bien el caer bien el amar a los demás también es corregir aquel que está pues está por el mal camino que está equivocado no es solo decir oh me está juzgando me está criticando no es corregir es hacerte ver que no estás en no estás haciendo bien las cosas si tú vives arrejuntado estás en pecado cásate si tú eres de las personas que apoyan las ideologías de género que apoya el asesinato de bebés endereza tu caminar estás mal hay quienes dicen que se aman sobre todo en esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo la famosa frase que empezaron a sacar amor al prójimo pero matas a los indefensos para tú curarte crees que eso es amar al prójimo y muchos no lo aceptan pero es la realidad dicen es que se aman ellos hay que dejarlos pero si dejas que viven en pecado no estás demostrando tu amor no es que ellas pueden hacer con su cuerpo lo que quieran pero entonces no tienen amor al ser que llevan en su vientre entonces no se aman realmente como el mandato de dios de unos a otros tengamos pues en cuenta que el señor nos invita a amarnos el amor es paciente el amor lo soporta y es soportarse uno al otro sobre todo en la pareja y en la familia en los hijos igual en el trabajo la pregunta del día cómo amas a los demás te amas a ti mismo porque si tú no te amas cómo vas a poder amar a los demás si no eres consciente del amor que dios tiene para ti cómo puedes demostrar ese amor si tú realmente amas a los demás no harás daño a nadie no matarás no asesinarás no vas a secuestrar no vas a insultar no vas a secuestrar no le vas a robar a los demás ese es el amor vivamos pues el amor que el señor nos ofrece en este día y que el señor nos siga bendiciendo muchas gracias no dejen de seguir al canal para que sigamos creciendo juntos a través de la palabra de dios muchas gracias gracias